Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy el turno es el del Junior de Barranquilla. Vamos a analizar cómo jugará en el 2023 los que se fueron, los que llegaron. Y fue el equipo que rompió el mercado con la contratación de Juan Fernando Quintero, el jugador más costoso en la historia del fútbol colombiano y una de las contrataciones más rimbombantes en toda la historia de la Liga Betplay. Y lo vamos a hacer con OneFootball, la aplicación para futboleros. Recuerden que OneFootball para el 2023 está completica. Todas las ligas, todos los grandes eventos como el Suramericano Sub-20, las mejores entrevistas, las fotografías, las noticias, los partidos al instante, minuto a minuto, las notificaciones en su celular y por supuesto todo lo que tiene que ver con el fútbol colombiano y el fútbol del mundo. En OneFootball aquí les dejo el link de descarga. Lo primero es que el Junior de Barranquilla salió de 11 jugadores que podrían perfectamente conformar un equipo competitivo en la Liga Colombiana. Faltaría un arquero. Se fueron del Junior Jorge Arias, Omar Albornoz, Fabián Biáfara, Jesús Cabrera, Daniel Giraldo, Esparragosa, Zambuesa, John Pajoy, Edwin Cetré, Carmelo Valencia y Fernando Uribe. 11 jugadores que seguramente van a ser titulares en los equipos a los que llegaron. Y el Junior como principio quiere rescatar la gente joven de su base, que es el Barranquilla Fútbol Club. De allí trajo a su técnico. Además trajo tres jugadores jóvenes que van a tener la oportunidad en esta temporada. John Vélez, que es un volante central de primera línea. Leider Verdugo, otro medio centro también del Barranquilla. Y el jugador Howell Mena, que es zaguero central, que llega de la sucursal juniorista. Son tres jugadores menores de 21 años que van a recibir la oportunidad de un hombre como Arturo Reyes, que los dirigió, los conoce bien y les tiene confianza. Pero además rescata jugadores que se hicieron en el Barranquilla y que se consagraron figuras en otros equipos, como el caso de Vladimir Hernández, que llega procedente del Medellín pero se hizo en el Barranquilla. De Iván Escarpeta, el zaguero central, que llega de Jaguares pero se hizo en el Barranquilla. Y de Luis Sandoval, que llega de Águilas, pero que también se hizo en el Barranquilla como delantero. Es decir, que recurre a la base, que recurre a la esencia de lo que ha sido el Junior de Barranquilla, que además trajo al técnico del Barranquilla, Arturo Reyes, que ya había estado en el cuadro juniorista, que lo sacaron cuando tenía el equipo, no en la parte muy alta de la tabla, pero era quinto, y lo sacaron en una decisión que en su momento cuestioné y que no me pareció la más acertada y que ahora vuelve al equipo junior a manejar un plantel realmente importante. Aparte de esos jóvenes, y de los que les mencioné, de Sandoval, de Escarpeta, de Vladimir Hernández, Edwin Herrera, el marcador de punta de Santa Fe llega y es un jugador muy importante, que de pronto no tuvo la temporada más brillante, pero es un jugador joven con una enorme proyección. Llega también Amaury Torralbo, el marcador izquierdo de la equidad, jugador de una muy buena condición. Llega Leider Berribo, el volante extremo del Deportivo Pereira, que tuvo un buen suceso con el campeón. Y llega Brian León, el delantero de 22 años del Deportivo Pereira, a unirse a Vaca, a Cariaco y a Inestrosa, que muy posiblemente lo va a utilizar el técnico como extremo y no como marcador de punta, que fue la posición con la que terminó en la temporada anterior. Y para completar, para sumarle a toda esta buena cantidad de jugadores que contrataron, aparece el nombre de Juan Fernando Quintero, que sin duda es la gran contratación del fútbol colombiano. Moverá la registradora, llevó 44 mil personas al día de su presentación y va a ser la gran estrella de la Liga de Play para la temporada 2023. Un equipo armado, compacto, hecho y un técnico que muchos cuestionan. Un técnico que algunos dicen no tiene la jerarquía y la capacidad para manejar un equipo de la estructura y de la envergadura comercial del Junior de Barranquilla. Pero yo simplemente les planteo lo siguiente. ¿Ustedes creen que la familia Char no va a contratar un técnico de categoría cuando por el Junior han pasado los mejores entrenadores colombianos? Pasó Gamero, pasó Alexis García, pasó Luis Fernando Suárez. Comezán ha estado un montón de veces. ¿Ustedes creen que no son suficientemente claros y no están suficientemente convencidos de la capacidad de Arturo Reyes para manejar el Junior? Yo soy un convencido de que Arturo Reyes es muy buen técnico. Que si bien no tuvo una expectativa grande cuando manejó la selección preolímpica, conoce muy bien la categoría joven del fútbol nacional. La sub-20, la sub-23, es un hombre que puso a jugar al Junior en la oportunidad anterior, que no fue muy lejos, de una manera significativa. Y creo que con su idea de juego, que es bien clara, puede tener un Junior compitiendo al más alto nivel en la Liga Nacional. Junior, seguramente en esta temporada va a ser un equipo de más fútbol. que proponga que sea protagonista no solo en casa, defendiendo la localidad que es muy importante, sino de visitante. Seguramente va a ser un equipo por los jugadores que tiene, rápido en el frente de ataque, seguro en zona defensiva. Mantiene a Viera como arquero, algunos lo cuestionan, pero sin duda que es un hombre que con su trayectoria, su experiencia, su liderazgo, va a ser fundamental en esta temporada. Si bien por ahí se le escaparon algunos goles en la pasada, creo que a pesar de su edad sigue teniendo una gran condición futbolística para responder en el arco tiburón. Y va a ser un equipo que va a proponer del medio hacia adelante. No va a esperar, va a atacar, repito, va a querer ser protagonista. Y vamos a ver un Junior, sin ninguna duda, compitiendo al más alto nivel en la Liga Nacional. Creo que armaron un muy buen equipo, es uno de los de mejores contrataciones en la Liga y la presencia de Juan Fernando Quintero es suficiente, no solo para llevar mucho público al Metropolitano, sino a los estadios donde actúe cuando el Junior juegue de visitante. Creo que ha quedado un equipo bien armado, confío en Arturo Reyes, confía la familia Char también en su capacidad y en su dirección. Y lo más importante, aparte de lo futbolístico, que seguramente podrá tener variantes, porque va a ser un equipo agresivo, va a ser un equipo de dinámica. Los costados serán fundamentales para llegar y buscar la presencia de Carlos Baca, que seguramente va a estar más activo en esta temporada. Lo más importante, se le dará oportunidad al jugador joven. Por eso la presencia de Mena, de Vélez, del jugador verdugo, que llegan del Barranquilla y que van a tener partidos, van a tener minutos y van a tener oportunidad en este nuevo equipo. A todos, gracias por la compañía y dejamos ahí al Junior, un equipo siempre grande, siempre importante, que espera en el 2023 ganar su estrella número 10. Gracias por ver el video.